Y ahora, se te ve la tanga Otra, otra Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡No te da la sangre en mitad! ¡No te da la sangre en mitad! ¡No te da la sangre en mitad! Se desespera, vuelve y aquea Muévete todo una noche entera Se desespera, jueve y aquea Bote encanta porque eres sondera Se desespera, mueve y larguea Mueve todo la noche entera Se desespera, mueve y larguea No te encanta, mujer y soltera No te encanta, mujer y soltera Levanta, levante, 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 levante la mano Y todo el mundo con la mano para arriba Sube la mano, sube 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!